Mira, este, lo que sucedió fue lo siguiente, adentro, ¿verdad?, estamos tratando de realizar un debate con la gente de los estlandes bolivarianos y la gente que apoya al proceso de oposición. Hicieron detonación, y si, no es así, que me diga lo contrario, pero para mí fue un profesor, uno de los dirigentes que estaba realizando ese evento, la cual hace la detonación, bocochea sale, disparado para afuera y nosotros lo retenemos para que no lo fueran agredidos. El explosivo explotó en las piernas de la señorita Paulina que conjuntamente trabaja para nosotros, ¿verdad?, trabaja con Ávila TV y se desaparecieron los cubos, así, igual, acá afuera, fuimos agredidos, nos lanzaron, este, Paralyzer, además, este, también fue agredida ella con un golpe en la cara, igual que uno de nuestros compañeros, yo no recuerdo su nombre, y los fueron, fueron trasladados en estos momentos a la clínica la más cercana posible. Es injusto de que nosotros, como medio de canal del Estado, los agreda, y también los medios de comunicación privados decidieron aquí por qué nosotros no podemos estar. ¿Podrías resumir entonces cuál fue toda la agresión que ocurrió? Las agresiones fueron golpes, maltrato, la compañera recibió golpes también en las piernas, al recibir el impacto del explosivo, a su vez también en la parte de la cabeza, exactamente en la frente. El compañero se intoxicó con el paralelista porque se le echaron en la cara. No sabemos quién fue, señores, pero hacemos responsables a los que estaban realizando este evento. Vamos a hacer una pausa.